Estamos con Rubén Perelló, coach de Armasa de Bananján. Primera victoria de la excelencia de Armasa en el partido de Castelló. Partido que ha desarrollado el club, ¿cuáles jugaron? Bueno, lo primero, felicitar al equipo por la victoria, ¿no? Pero más allá de la victoria, que es importante naturalmente, es por cómo ha sido. Llegamos una semana muy complicada, y no por la derrota únicamente contra el Prat, sino por unas sensaciones que comentamos con el equipo. Y porque además, por desgracia, hemos tenido varias bajas durante la semana de jugadores que se han ido cayendo del profile del equipo y apenas hemos podido entrenar. Quizá decía yo que era para mí la semana más complicada y más difícil que había tenido yo como entrenador. Entonces, como decía, para mí es cómo se ha ganado, ¿no? Y yo pondría en mayúsculas la palabra actitud, ¿no? Creo que hoy, naturalmente, cuando ganas eres más positivo. Y hay muchas cosas que analizar a nivel técnico-táctico. Pero sí que es cierto que creo que el equipo, que el equipo durante muchos minutos ha sido constante, ha sido regular. Hemos ido mejorando. Aun sabiendas que somos un equipo que defensivamente sufre, por condición física y por tipo de jugadores, creo que hemos hecho un grandísimo partido en defensa. Y eso nos ha permitido creer, jugar mucho más sueltos en ataque y luego en ataque seleccionar muy bien el balón. Creo que hemos compartido el balón, que hemos sido generosos, creo ahora mismo vendo 20 asistencias de equipo. Y creo que hemos sido justos mercedores de la victoria, pero sobre todo porque en el baloncesto los estados de ánimo son una parte más que importante. Y creo que el equipo necesitaba una victoria así y que esto nos ayude a entender un poquito cuál es el camino, aun sabiendas de que es una liga compleja, que nadie te regala nada, nadie te regala nada. Y que el equipo tiene que seguir creciendo, tiene que seguir sumando y consiguiendo ser mejor equipo. Una vez que hablamos, decíamos que no nos trataba de ganar a perder, nos trataba de que así no. Pero no podemos decir lo mismo, nos trataba de ganar a perder, pero sí podemos decir que así sí. Sí, y a ver, no quiero parecer oportunista porque no es que ahora esté, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos los Ángeles Lakers. Esa es una obviedad y es una realidad. Entonces, si algo nos ha caracterizado siempre es que somos, siempre hemos tenido los pies en el suelo. Sabiendo quiénes somos. Eso no quita que queramos ser ambiciosos y que no nos guste. Creo que la semana pasada no estuvimos bien en un partido en el que nuestro nivel de acierto ofensivo y de situaciones defensivas no fue correcto, pero lo que más destacó fue un poquito que todos, y cuando hablo de todos, se lo dije ya al equipo, no hablo únicamente de jugadores, todos, el equipo nos vinimos para abajo. Entonces creo que hoy hemos salido muy centrados, hemos salido con las ideas muy claras, con muchísima confianza en nuestro juego y sobre todo en el compañero, en querer hacer partícipe al compañero, no haciendo un juego individual, sino haciendo un juego más colectivo y tomando buenas decisiones. Entonces, delante teníamos para mí uno de los mejores equipos de la competición con diferencia. Muy bien entrenado, que venía de tres victorias consecutivas, la mejor racha hasta el momento, en estos momentos de la Leporo, con dos victorias que entraba el partido del Prat perdiendo de 20 en el último cuarto y remontan y ganan, perdiendo de 17 en el último cuarto contra el Palma, remontan y ganan. Y creo que hoy no les hemos dejado muchas opciones. La segunda parte, sobre todo el último cuarto, el inicio del último cuarto ha sido de un nivel defensivo brutal. Hemos defendido, hemos robado balones, hemos reboteado y eso nos ha permitido jugar con más confianza. Creo que hoy el equipo necesitaba sentirse que ese cambio de actitud, esa energía positiva que teníamos, pues se veía luego refrendada un poco en resultados tangibles que a la postre es a lo que ellos también se agarran. Y eso es lo importante. ¿Podríamos pensar que el hecho de la operación de la pasada, que podían salir con la presión de esa adentro, no le van a ser una fórmula, pero no le van a ser una fórmula. Sí, la verdad que no tengo una fórmula. Este equipo todavía está en un proceso de conocimiento, por mi parte, y de crecimiento importante. Hay dos aspectos que para mí son fundamentales. El equipo ya es consciente que defensivamente somos un equipo que tiene que trabajar muy bien, porque sufrimos, sufrimos. Y luego mentalmente, bueno, pues que en ocasiones nos dejamos llevar, y nos falta un poquito más, a lo mejor, de carácter para intentar engancharse un poco a los partidos. O cuando estamos en momentos complicados, no venirnos abajo, sino tener tranquilidad y tener paciencia. Hoy ha habido un momento, creo que ha sido final del tercer cuarto, que ellos se nos han puesto a siete o a ocho, y naturalmente el equipo sabía que Castellón, lo habíamos dicho antes, es un equipo al que se le gana, si se le puede ganar, en cuarenta minutos, nunca en treinta minutos. Entonces, sabían que era un equipo que había remontado en los últimos dos partidos. Y en ese momento ha sido cuando yo he visto un chip colectivo importante, de confianza, de intentar tener un poquito más de tranquilidad. No nos hemos puesto muy nerviosos, sino que hemos sido capaces de gestionar bien, y hemos roto el partido en el inicio del cuarto periodo, con grandísimas defensas. No tengo ahora, vamos, bueno, treinta a catorce es el parcial del último cuarto, pero yo diría que la primera canasta que han metido ellos en el último cuarto era, sí, cuando quedaban cinco o seis minutos, ¿no? Y el equipo defensivamente muy compacto, cerrando mucho la zona, y bueno, excepto el inicio de Calvin Hermansson, que ya lo habíamos hablado, que ha hecho cuatro de cuatro en auténticos triplazos, pues creo que luego hemos cerrado muy bien, hemos defendido muy bien a nivel colectivo el pick and roll, las situaciones de primeras y segundas ayudas, las situaciones del lado débil, bueno, hoy han salido bien las cosas, ¿no? Hoy hay que estar orgullosos del trabajo del equipo, hay que estar con confianza y agradecido porque, bueno, porque las cosas de vez en cuando también nos salen bien. Pero bueno, a hablar de la defensa, o sea, no puedo hacer a la memoria de todos los partidos, pero diría que ha sido el mejor partido defensivo en las tres temporadas, bueno, no ya solo esta temporada, por lo que dices, la intensidad defensiva no se ha bajado ni hasta el último segundo, y ante un equipo como Tau Castelló, que ofensivamente es una máquina. Hoy creo que se enfrentaban los dos equipos con las rachas opuestas, la mejor de ellos, cuatro victorias, la peor de la nuestra, cuatro derrotas, esto demuestra que esta categoría es durísima y sobre todo larguísima, que no se consigue un objetivo en diciembre y, bueno, que hay que pelearlo todo hasta mayo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y además, ahora viendo los parciales, hemos ganado cuatro parciales a un equipo como Castellón, eso dice mucho, ¿no? A nivel defensivo yo creo que ha sido hoy la clave, ¿no? Y en los tiempos muertos, en el momento en el que estábamos un poco más sueltos y con más confianza, yo solo decía a los jugadores, play defense, la defensa ha sido un poco lo que nos ha hecho creer, ¿no? Y excepto, han hecho 65 puntos, pero faltando 40 segundos llevaban 58, ¿no? Han metido esos dos triples finales y tal. Entonces creo que hemos estado muy bien, hemos estado a un nivel defensivo muy alto, muy alto, y más cuando somos un equipo que no tenemos grandes físicos, que en situaciones de uno por uno sufrimos, ¿no? Entonces tenemos que dar un pasito adelante, tenemos que intentar ser, tener mucha responsabilidad individual, pero a la vez colectiva, y hoy creo que ha salido todo a la perfección, ¿no? Hoy creo que es una victoria de mucho prestigio, ¿no? Porque además en la primera victoria nunca habíamos ganado a Castellón en competición oficial, que es anecdótico, pero sobre todo yo me quedo con las sensaciones con las que al final nos vamos en la peor semana que hemos tenido, a todos los niveles, y sabiendo que, y estoy contigo plenamente, y eso hay que dejarlo bien claro, ni antes éramos tan buenos al principio, ni luego tan malos, ni ahora tan buenos. Hay que intentar ser regulares. Tenemos un objetivo común, que es que este equipo siga creciendo, siga trabajando y siga compitiendo, ¿no? Pues para cuando sean las 34 jornadas estemos salvados, y deportivamente nos habíamos ganado el derecho a poder competir una temporada más en la Leporo. Hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque esto es muy largo, no hemos hecho nada todavía, ¿no? Los estados de ánimo en los equipos son fundamentales, ¿no? Entonces, pues hay equipos como Castellón con esas tres victorias que llegaba, ¿no? Cuando estás bien, las tienes que aprovechar porque eso te puede generar confianza y consigues tres, cuatro victorias, y cuando estás mal tienes que intentar cortar la racha cuanto antes de alguna manera y creo que hoy el equipo se ha liberado. Hoy el equipo se ha liberado, nos hemos quitado pues un poquito de presión y no de la afición y del ambiente, sino de ellos mismos, ¿no? Al final, y lo vuelvo a repetir, es un equipo comprometido, en el día a día trabajan bien, pero es cierto que tenemos que mejorar muchos aspectos porque somos ambiciosos y porque queremos mejorar como equipo. Yo creo que defensivamente hoy hemos ido al contacto, hemos defendido, hemos robado muchos balones, sí, recuperaciones... No, asistencias, perdón, antes asistencias habían sido 30 asistencias y 19 balones recuperados. Es un dato, vamos, a tener en cuenta, ¿no? Entonces, hoy creo que hemos estado a nivel defensivo muy bien a todos los niveles, ¿no? Con mucha solvencia. Tan importante o más que la victoria, la hemos recuperado al público de La Bombonera, la comunión del equipo, de todos, con la afición que se ha llevado a Holandas desde el principio. Se han perdido las manos a aplaudir absolutamente en cada segundo. Hoy ha sido un gran día de La Bombonera, ¿no? Como todos lo hemos conocido y yo agradezco, como siempre, a nuestra María Azul que esté ahí siempre. Eso es fundamental, ¿no? Y hoy, pues, me voy contento de ver que esa sinergia, bueno, pues, ha vuelto a conectar, ¿no? Pero, además, también aprovecho, y lo decía en la previa, tenemos que estar siempre ahí. Y nos gustará ganar a todos, a todos y todos. Y queremos ganar todos los partidos, ¿no? Pero hay que ser realistas. Y a lo mejor hay veces que las cosas no salen o que encadenas situaciones de derrotas, ¿no? Hay que estar ahí. Tienen que creer en nosotros, ¿no? Porque nosotros los necesitamos. Entonces, esto es muy largo y seguramente, bueno, pues, haya momentos peores y momentos mejores. Pero todos juntos es la única manera de poder sacarlo todo adelante. A lo largo de la victoria, basado sobre todo en la defensa, en un gran partido de este tipo de equipo. Pero es que hay que estar también en lo que ha hecho el equipo ofensivamente, ¿eh? O sea, 50% en tiro de tres, que sería en triple, que es un porcentaje magnífico, pero es que es un 72% en tiro de dos, que es una barbaridad. Sí, yo creo que hoy hemos estado muy bien, ¿no? Y es verdad que este equipo, bueno, pues, cuando logramos que en un partido salgan cuatro o cinco jugadores un poco, pues, podemos competir mejor, ¿no? En los últimos encuentros hemos tenido destellos individuales y en esta liga, o eres margasol, ¿no? Con Girona que cambias partidos, pero que además es un jugador que hace mejor a sus compañeros o es complicado competir, ¿no? Estoy contigo. Creo que hoy nuestros porcentajes un 73% en tiros de dos es fantástico. Un 50% con 11 tiros de tres convertidos en tiros de tres es fantástico. Y luego, sobre todo eso, hemos dado 30 asistencias. Hoy hemos compartido el balón, hoy hemos sido generosos, hoy hemos buscado la mejor opción, ¿no? Y, bueno, pues hoy nos han salido las cosas redondas. A Castellón no les ha salido nada, imagino, de lo que habían preparado. Y en ese momento, bueno, pues, hemos sido capaces de aprovechar esa inercia, de seguir sumando sensaciones positivas y de sacar una victoria, pues, que yo creo que merecíamos. Ha dicho Toni Tern, el entrenador de Caut Castelló, que se alegraba mucho. Bueno, evidentemente, pues, estaba muy fastidiado, porque yo he sido muy complicado para él. Pero ha querido destacar que se alegraba mucho por el club de Salmanza, porque es un club que lleva trabajando bien los últimos años, muchos años, y sobre todo por ti. Porque ha dicho que cuando pierdes un par de partidos, que parece que la gente no esperaba, parece que se acaba el mundo. Y, bueno, quería destacar algo porque, bueno, es un día complicado para él. Y, incluso en este día, pues, ha hablado del trabajo que está haciendo el club de Salmanza, se reconoce todo ese trabajo fuera de Salmanza. Toni sabe lo que pienso de él. No lo voy a... Vamos a decir, porque para mí es un grandísimo entrenador. Un grandísimo entrenador. No tiene nada que mostrar porque ya lo ha demostrado. Pero es que, además, es una excelente persona. Entonces, entre colegas, como se suele decir así coloquialmente, muchas veces nos apoyamos. Y somos enemigos y somos rivales, mejor dicho, somos rivales en la pista. Pero para mí Toni es un gran amigo y me ha ayudado mucho a lo largo de todas las temporadas. Entonces, pues, gracias por sus palabras, gracias por su apoyo, porque, bueno, siempre hay que estar para un amigo, para un colega, porque, naturalmente, bueno, pues, como él decía, él comentaba, ¿no? A veces hay que relativizar las derrotas y, sobre todo, saber en qué club te encuentras, ¿no? Entonces, si por haber perdido cuatro partidos ya nadie va a creer en el C de Almanza, bueno, yo no lo comparto, no lo comparto, ¿no? Puedo entender que haya gente que quiera ganar a los estudiantes y que queramos ganar al Ginona de Margasol, pero nosotros somos el C de Almanza, ¿no? Entonces, cada partido nos cuesta, cada entrenamiento nos cuesta. Al sacar cada proyecto adelante nos cuesta mucho. Entonces, sigamos disfrutando del camino, sigamos valorando, sigamos siendo una familia y eso para mí es lo más importante, ¿no? Más allá de ganar o de perder y que nadie tenga dudas de que este equipo siempre quiere competir, ¿no? Nos saldrán mejor o peor las cosas y entiendo un poco las situaciones a nivel de actitud, ¿no? Porque soy el primero, pero tenemos que estar juntos y tenemos que estar siempre con el apoyo, ¿no? Porque, al final, este equipo es de Almanza y es de todos los almanseños, ¿no? Y aquí nadie tiene que entender de si soy aficionado del fútbol, del vole y de la gimnasia rípica, ¿no? Es el equipo del pueblo, ¿no? Y, por tanto, hay que sentirse orgulloso de él y estar en las buenas y estar en las malas siempre apoyando para que podamos ir disfrutando del baloncesto de máximo nivel en la, para mí, la léporo más mediática de su historia, donde el C de Almanza es uno de los 18 equipos que está disfrutándola. Yo, para terminar, Rubén, ya que esto se está haciendo un poquito largo, pero me gustaría comentarlo. Bueno, hemos visto un equipo que ha recuperado sensaciones, que ha recuperado la identidad que ha tenido en otras temporadas desde esta semana, pero también estamos viendo a un club entre ellos que también ha recuperado sensaciones y también ha recuperado esa vitalidad del club entre ellos, que la semana pasada mejor no tiene. Bueno, análisis pospartido del otro día fue duro y, naturalmente, bueno, pues, como siempre he dicho a todos los que me conocéis, soy humano igual que cualquiera de mis jugadores o de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una semana, como decía, dura, pero, bueno, he sentido el apoyo de muchísima gente, el apoyo, sobre todo, de mi staff y de mis jugadores, y para mí eso es lo más importante. Y ahora no es que tenga que estar enérgico, ¿no? Porque no hemos hecho nada, hemos conseguido una victoria, ya está. Entonces, vamos a disfrutarla hoy, pero mañana ya estaremos pensando en Mallorca, que va a ser un partido durísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, bien, he estado de ánimo positivo y aprovecho, porque es la última, ¿no? Y esta victoria me gustaría dedicárselo, sobre todo, a José Alverola y a Josep Pérez, ¿no? A José porque está siempre con nosotros y nunca dice que no y nos ayuda muchísimo a poder entrenar y tuvo la desgracia de que ahora que podíamos ya convocarlo, ¿no? Y poder estar con nosotros, pues, en el entrenamiento que lo hace el tobillo se lesiona, seguro que en breve estará de vuelta. Y también, sobre todo, a Josep Pérez, ¿no? Que no lo está pasando bien. Que, como bien sabéis, la temporada pasada, al final, una lesión muy grave. Se perdió, excepto los primeros cinco partidos toda la temporada. Este año llega, con ese proceso y mentalmente difícil de asumir que tienes que ir poco a poco. Varias desgracias personales le castigan y en el momento en el que está un poquito más, un poquito mejor, pues, le pasa esto, ¿no? Así, al final, esperemos que sean unos dos meses o incluso algo menos, que le hagan la artroscopia y que vuelva a recuperar la sonrisa. Porque él, cuando... Los que lo hemos conocido en sus mejores momentos es poesía con un balón. Entonces, lo queremos mucho. Somos un club que apoya humanamente y personalmente esas cosas. Y que se recupere lo antes posible, que vuelva más fuerte y que, sobre todo, tenga la posibilidad de dirigir al Ceo Almanza esta temporada.